¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mi Ven, bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Aunque digan que no crees en la vida Y que eres sabia Hoy te hago otra vez una sativa Dime si conmigo quieres hacer otra vez ¡Gracias!